hola gente de youtube tenía meses sin grabar miren miren cómo está todo esto empolvado así preguntarán por qué tengo tanto tiempo sin subir vídeos a nadie le interesa wey son número uno porque llegó el kobe del coronavirus y sacaron muchas cumbias y me la pasé bailando todas las cumbias este les pongo pedacitos de las canciones de las cumbias y así como por por pedacitos porque luego youtube me borra los vídeos básicamente por eso no meteré música otra otra cosa muy muy ver y importante es que pues ya no vivo solo vivo con mi pareja y presentaron que sea aunque sea su mano o algo de ella para que la miren pero se voy por ella ahorita la traigo di hola di hola ya fue todo es muy nerviosa es que tienen que tengo que llegar un millón de espectadores para que salga otra cosa por la que no sudo vídeos este yo planeaba hacer algo así como muy especial acá con pinche producción cabrona para hacer este vídeo pero pero la verdad es que es que trata dura la pobreza y se los voy a decir así como caiga así y así lo voy a soltar voy a ser papá ahí ahí va a volar está volando así que necesito que se suscriban y me sigan en todas las páginas donde yo tenga redes por favor síganme compartan todo lo que hago porque es una forma de apoyarme y no les cuesta ni un peso ni nada nada más nomás ahí que le den y prometo hacer más vídeos ya no voy a estar de flojo ya voy a volver a hacer vídeos espero que sí y fuera de todo también estuve yendo al gimnasio estuve yendo al gimnasio mira tócale aquí esto esto es metal es metal es duro mira 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 esta bocina pesa altoscientos kilos miren como como mira mira estoy agarrando el tripi lo levanto no se de qué parte me estén viendo pero aquí en Tijuana está haciendo un calor muy muy Tengo que estar poniéndome hielos cada 30 segundos para mantener mi temperatura. Me gustaría saber de qué quieren que hable o que haga videos. Este video es completamente improvisado, a lo mejor sale aquí un video viral, pero también puede que salga un video super reiki sin que nadie mire. Esperemos que sea el viral. Pensar que un día mi hijo va a ver estos videos y se va a sentir orgulloso de mí. ¿Qué pedo, hijo? Pórtese bien, te lo está diciendo tu papá del 2020 que tiene 22 años. Corre ve y abraza a mí.